El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió por tres horas con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en el Club de Empresarios, acompañados por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo López, donde López Obrador fue recibido por el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña, el director general de la empresa Lala, Eduardo Tricio. En la entrevista, el presidente electo manifestó que fue una reunión en muy buenos términos, muy constructiva y de buen ambiente. Hay confianza, se va a seguir invirtiendo y se van a crear empleos y vamos a lograr el propósito de que México se convierta en una potencia económica porque tenemos los recursos para eso. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos un pueblo muy trabajador y empresarios que van a invertir y van a tener el apoyo del gobierno para que tengan facilidades, que no tengan obstáculos y que se logre que haya crecimiento económico, que ya no tengamos solo 2% de crecimiento anual, como ha venido pasando en los últimos 30 años, sino que la economía pueda crecer al doble, cuando menos al 4% anual. Y esto se va a lograr con la participación del sector privado, del sector social y del sector público en armonía para el desarrollo de nuestro país.